Hola, soy Damaris, yo estuve en la categoría del año 2012 de Cantos Muertes Canta y bueno, esto fue una buena experiencia porque pude aprender muchas cosas, entre ellas pánico escénico, era terrible, yo tenía un pánico escénico que nadie lo toleraba y allí creo que fue algo que me soltó, me soltó un poco aunque igual estuvieron los nervios como siempre. Me sorprende ahora porque ha cambiado mucho las cosas de que yo estuve allí, los chicos de los otros años tuvieron la oportunidad de presentarse con vestuarios, coreógrafos, fue algo que cuando vi los vídeos de ahora dije, no, no parece Cantos Muertes Canta, parece un programa de televisión y me impactó mucho y se ve muy bien todo el teatro. Bueno, yo me acuerdo que Dani estuvo conmigo y cuéntame Dani, ¿cómo fue tu experiencia? Para mí fue una experiencia maravillosa ya que Canta Juventud, muy aparte de haberme formado como artista, me abrió las puertas en otros lugares como es Auditiva Management, de quien ahora formo parte de esos artistas y nada, Canta Juventud desde el principio me dio la mano y me ayudó a crecer como artista. Cuéntame. Bueno, mi experiencia en Canta Juventud fue que llegué con, no sé, pensando en que yo iba a tener la mejor voz, de verdad, yo me sentía acá y cuando escuchaba a todos los chicos no podía creer que en realidad había tanto talento, eso fue mi experiencia, o sea, fue como que, no sé, o sea, no sé cómo explicarme, pero era increíble los talentos que este concurso había juntado, no sé, no sé, fue una experiencia muy linda. Y tú cuéntame, ¿cómo te fue? Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo, yo estoy un poquito de acuerdo con Dani porque, este, la verdad sí que cuando yo entré... A ver, ¿qué les puedo decir? No sé qué decir. A ver, pero, uno por uno, uno por uno, por favor, ¿qué? No puedo decir, a ver. Ya, espérate, despacito, espérate, despacito, despacito. Bueno, a mí Canta Juventud, bueno, a mí Canta Juventud me ha ayudado, este, bastante a... Bueno, a mí Canta Juventud me ha ayudado bastante a desarrollarme, tanto como artista y... Y eso, soy malo para esto. Ay, ya, no sé qué decirle y ahorita vamos... Hola, ya, a ver. Ay, ok, ya, 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 ya. Y como la producción de Canta Juventud ha decidido retirarse, yo voy a armar mi propio equipo con ellos. Bueno, este, para todos los finalistas que están en el campeón de campeones, les deseo mucha suerte, les deseamos muchísima suerte a todos ustedes. Dejen el alma en el escenario, entreguenlo todo. Recuerden que esto va a ser una sola vez, quizás, lo van a volver a repetir, pero la primera vez es única. Así que va a ser un recuerdo muy lindo que van a tener para toda su vida. Así que, déjenlo todo. Esta experiencia me gustó mucho, una maravillosa experiencia, conocí a mucha gente. Yo lo que, lo que destaco de cada show son esos nervios que uno siente antes de presentarse. Eso me encanta sentir y en este evento que era de una magnitud impresionante, me sentí mucho más, este, nerviosa, presionada, más emoción y me encantó, me encantó. Es un recuerdo hermoso que tengo y una experiencia inolvidable. Hola, soy Kevin Albán, finalista del Canta Juventud de 2014, pero no pude estar en el campeón de campeones, pero me encuentro aquí con mis compañeros finalistas del Champions, como del Champions. Y, como aquí lo tenemos a Hansel, representante del Liceo Cristiano, y los chicos de acá, el representante del Ecomundo. Hansel, cuéntame cómo ha sido tu experiencia estando en el Canta Juventud, campeón de campeones. Bueno, este, mi experiencia en el Canta Juventud ha sido increíblemente grande. Este, nunca pensé que iba a tener una oportunidad así y la estoy aprovechando al máximo, preparándome para dar lo mejor de mí en el campeón de campeones este 2016. Realmente fue una experiencia súper gratificante, fue súper emocionante todo, el escenario estuvo súper bien preparado, nos hizo sentir como que más artistas. Nos estamos preparando bastante, hemos tenido muchos ensayos en la casa del profesor y hemos podido empastar las voces y desarrollar mucho más el ámbito artístico. Pues, es que no tienen idea, nos hemos preparado, pero a lo máximo, así. Hemos ensayo tras ensayo, todo, cuadratura, empase, regaño tras regaño, o sea, todo eso, pero ahí al máximo, así, sin dejar nada atrás, todo está planeado, así. Ya como estamos en los últimos días, tenemos que meterle las ganas, porque de verdad, estamos poniendo ganas. Quiéramos ganar. Hola, hola, chau, chau. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. ¡Canta Juventud! Hola, 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 hola.